Cada subregión posee sus propias características. Las islas del Océano Pacífico guardan una estrecha relación con la región pacífico con un sentido cultural afrocolombiano. Las islas continentales del Caribe se relacionan en cambio con la región Caribe. En cambio, la cultura en el archipiélago de San Andrés y Provivencia tiene una gran peculiaridad presente en la lengua, el criollo sanandresano y sus manifestaciones cercanas a la cultura antillana y jamaiquina. Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.